Marta busca solanos Buscando su luna y su soledad Marchas del silencio de los vivos Los de quienes no pueden gritar Los tristes de mientras fallecen Luchando en el reino de los vivos Con la confianza puesta en el Espíritu Que te inspira justicia 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 Su corazón desborda en compromiso Renuncia al Brasil por los demás Marta busca solanos archivos Busca solanos a su soledad Marchas del silencio de los vivos Los de quienes no pueden gritar Justicia 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 Justicia